¿Tenés problemas con el instrumento, no? Sí. ¿Lo veo? ¿Qué son esos hilos? Brutería casera. ¿Tos valiente? ¿Y andás buscando un bandoneón? Es el Stradivarius de los bandoneones. Anda buscando un AA. Justito ahora. ¿Usted vende un bandoneón? No, por favor. Muy bien, 1900 ya tengo acá el caballero. Tú vas a aprender bandoneón. No le puedo pagar las clases. No te preocupes, me lo vas a pagar a estudiar. ¿Quién da más? ¿Usted bandoneón lo usó a pie sola? Primero me lo prestó, después digo que me lo vendía y nunca me lo cobró. ¿Cuánto me dijo? Mil, sí. No se va a ir ni ese precio. Esto es para el AA. Lo más difícil es poner el alma. Sangra mi corazón cuando yo me incontro. Yo nací en milonguera, voy a morir milonguera. Pero milonguera de pista, no de escenario. Hay milonguera que son terreno. Aquí el único que faltó fue Gardel. Mi querida mamita, como ves, te escribo desde Venezuela, el país que vos conoces, lo mismo que Tío Juan. Me llamo Gardel. Caracas era el paraíso y Venezuela la solucional del cielo. En esa cadencia que ponen, en la forma de hacer los movimientos, está el alma de ustedes. Yo me emociono muchísimo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos, vamos. Dos mil ochocientos. ¿Qué quisiera tocar? Lo que vos quieras. Lo que vos quieras. Gracias. 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 Bueno, antes que nada quiero pedirles un aplauso para el chofer que me dejó subir a trabajar este bondi. Por favor. Gracias. Mi primer colectivo fue un día que estaba totalmente muerta de hambre. Gracias. Y pensé, ahora tengo que salir a tocar porque si no, no voy a comer. Empecé a sentir la idea de confiar en el mundo, de empezar a viajar con mi bandoneón. Chau. Gracias. Chau, suerte. Había venido a Buenos Aires a estudiar bandoneón con mederos. Esa era toda mi ilusión. No tenía como la certeza de que si estudiaba con mederos iba a aprender a tocar muy bien. Esto está pensado para recuperar la orquesta típica para la ciudad de Buenos Aires y para el mundo, por otra parte, pero también pensado como una función social. Me estoy preparando para una audición para integrar una orquesta. Hace mucho que estás acá en Buenos Aires. Hace dos años y medio, más o menos. ¿Te gusta el tango? Sí, mucho. ¿Y tenés novia acá? No. Fíjano. Tenés que tener para quedarte. Fíjano, dice. Bueno, muy bien. Raúl, muchas gracias. No. A ti. A vos. Pues sí, hombre. Chau. Está dirigida también al público danzante, al público que se involucra con su cuerpo para bailar esta música. ¿Te gusta el tango? Me gusta el tango. ¿Estás tranquila? Sí. 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 Hace unos años tomé la decisión de organizar esta orquesta en la que estoy ahora luchando para concretarla y la verdad es que siento una alegría indescriptible como no la sentí tal vez con ninguna otra experiencia. No sé si voy a entrar. Pero bueno, lo seguiré intentando. Si no entro, voy a seguir estudiando hasta que entre. Sí. Qué lindo que es hacer una orquesta, ¿eh? Sí. No, we have jazz, we have modern music, but no tango. No suggesting, no sé si nos da. Bien pues es momento que, por ejemplo, la 열ка de Bataluigi essen está acá, Veamos aquí a Galos Gallai para ver el primer show de tango y para soporte vraiment. Bien. Y bien faire. Estamos aquí a ver el tango, lo típico enina, ¿no? y bien, ¿qué le bacán? Yo estoy haciendo lo que yo quiero Solo estoy escuchando sus movimientos De manera tal Que ella está haciendo lo que quiere Como que estuviera sola ¿Sí? Pero está escuchando mi cuerpo Y yo escucho el cuerpo de ella Y lo que se ve en definitiva Es algo conjunto después La construcción del diseño de la pareja ¿Se entiende? Vamos un poquito más Y después le doy el recreo Tango argentino Es una circunstancia cultural Más que un espectáculo Porque terminó siendo el disparador De toda esta nueva reposición del tango No solo en la Argentina Sino en el extranjero El tema era rescatar la esencia del tango al suelo A piso, a tierra No el tango que ahora por ahí se ve mundialmente en el escenario Que es absolutamente fantasioso Las otras disciplinas son técnicas virtuosas también Pero son traídas del pensamiento de los artistas Esto es la voz del pueblo Entonces hay que tener cierto respeto y cierto cuidado Creo Para no mancillar aquello de voz popular Hola, Paula ¿Qué tal? 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 Más o menos Se casaba mi hermana Y ella adora el tango Y me pidió de favor que tocara Bueno, yo estudiaba en México En un conservatorio Música clásica Ya estaba como cansada del conservatorio Y quería conocer cosas nuevas Y empecé a buscar en internet Y así me vine a la aventura Y acá estoy Entonces sería así Mejoró mucho Te agradecemos mucho, Andrea Gracias por tu gentileza Te doy un beso Muchas suertes Me parece que de todas Es la que el estilo Como que está más cerca En serio hay una constante Que tienen estas dos personas Que tuvimos un buen trabajo técnico Eh, eso Muy bien Muy bien Eh, muy bien Correcto Correcto ¿Y te gusta el tango? Sí, mucho, mucho La verdad que sí Aparte sabía que Bueno, que Que estaba usted de por medio Entonces La definición, ¿cómo la ves? Bien Muy bien Es una A Ajá La técnica y la lectura Bien, bien Una A menos Ah, bueno Yo creo que el estilo No lo maneja Rodolfo Marina de Ayoto Hola, Marina Hola ¿Cómo te va? Bien Bueno, gracias por venir Gracias Bueno, Marina ¿Qué vas a tocar? Eh, Nostalgias Nostalgias Muy bien ¿Qué es un arreglo tuyo? Sí Bueno ¿Qué vas a tocar? No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Tenés problemas con el instrumento, no? Sí. ¿Lo veo? A ver. ¡Uh! ¿Vos pensaste en repararlo? Sí. Pero me parece que no tiene mucho sentido porque pierde aire. El fuelle habría que cambiarlo. Está desafinado. Y me parece que la máquina... ¿Qué son estos hilos? Y es lutería casera. ¿Estás buscando algún otro? Sí, pero digamos como que eso es medio imposible en este momento porque es muy costoso. Habría que rehacer todo el teclado, reparar toda la máquina, cambiar todos los resortes. Y mirá, todos estos cueritos que son válvulas, que deberían asentarse cómodamente, están como resecos. Habría que cambiar todo esto. Yo recién veía el esfuerzo que hacías de nodado para no quedarte sin aire. No, no, no. Estás valiente. Bueno. Y, claro, es como cortar con un cuchillo desafilado. Marina. No, no, al contrario, no, no, no. Me ha gustado escucharte. Te saludo. Chao. 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 La pobre tibia está peleando con un elefante muerto. Sí. Decirle que venga. Decirle que venga el martes. Bueno. Y vemos qué pasa. Por ahí. Por los instrumentos. Por ahí. Por ahí lo voy a tocar con el mío. Claro. Ahora te toca a vos. Me abrigo. Ahora voy a... Sí, señor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Acá es Rodeguer. Sí. Pasa. Hola, buenas tardes. Hola. Mi hermano, Marina. Hola. ¿Cómo te va? Hola. Anda buscando un doble A. Justito ahora. Si hubieras venido una semana antes, tenía algo que ofrecerte. Se trabaja acá el bandanero, pero después se vende a Japón. Vuelve para reparar. Algunos, otros quedan allá. De hecho, hay un médico que tiene 45 bandoneones. El japonés lo que tiene es que se crema con lo que tiene. Por eso no le quieren vender obras de arte tampoco. Porque si el tipo te compra la Yoconda, se crema con la Yoconda. Escuchame, yo no sé si te servirá, tengo un datito donde podés llegar a conseguir un bandoneón. Yo creo que él tiene un doble A que tiene en venta. A ver. Yo caí en este oficio después de haber probado 2.000 oficios. Colchonero, repartidor de fiambre, arreglamos encendedores. Probé, la verdad que la probé toda. Y hasta que de última caí acá y le dije a mi papá, mirá papá, necesito trabajar. Este es un oficio que te tiene que gustar. Si no te gusta este oficio, no se puede hacer. No es algo que se pueda imponer como cualquier otro oficio que se puede llegar a hacer. Acá necesitas tener mucha paciencia y mucho oído. Bueno, la fabricación dejó de hacerse en el momento que viene la Segunda Guerra Mundial. Creo que fue en el año 39 o 40 que se fabricó el último. Y nos estamos quedando sin instrumentos. Esta gente se reúne por la tardecita. Acá tenés los dos. Yo creo que tenía uno para vender. No te estoy hablando con seguridad. Pero era un doble A. Un doble A negro liso. Primero escuchalo. Si te gusta como suena, después miralo. Claro. Eso es lo que te tiene que gustar, como suena. Música, maestro. Mi mamá tenía en su casa un ropero viejo de tres cuerpos y en el medio tenía una luna, ¿no? Y yo a veces me ponía ahí adelante y hacía alguna finta, siempre pisando con la planta del pie. Y ella me cargaba, ¿no? Yo a veces me río con la chica porque le digo, qué mimosa que sos. Porque están bailando y al segundo de bailar hacen esto, ¿no? Uno, dos, tres. Iba a chocar, no. No choqué. Por eso me arrepiento. La verdad que ahora, con el conocimiento que tengo ahora, me doy cuenta de que yo empecé a bailar cuando el tango moría, ¿no? En ese tiempo comenzó que el tango lo radican de la radio, lo sacan de todos los lados. Y ahí nosotros hablamos lo que hablamos del 55, el 85, hablamos del tango muerto. Lo más difícil es poner el alma. Yo les puedo enseñar a bailar, pero la alma mía no se la puedo dar. El alma es mía. Y aunque ustedes no lo crean, en esa cadencia que ponen, en la forma de hacer los movimientos, está el alma de ustedes. Empecé a enseñar acá y después fui convocado a Estados Unidos. Allá fui a dar unas clases hasta que llego a Europa. Trabajo en cinco o seis ciudades de Alemania. Trabajo en siete o ocho ciudades de Italia. En Londres batió un récord. Ahí tuve la suerte de tenernos 23 alumnos en una clase, ¿no? Hoy, actualmente, se baila porque así como yo y otros muchachos de mi tiempo, seguimos bailando. Si no, hoy no habría más tango, ¿no? Muchas gracias por su atención, chicos. Gracias. El tango es una música verdaderamente singular. Debe haber pocas músicas de origen popular que hayan llegado al grado de complejidad y de refinamiento como esta música. Nuestro gran escritor, Moseduño Fernández, decía, refiriéndose al tango, que es lo único seguro en la cultura, porque no consulta con Europa. Rodolfo, llegó Marina. Ah. Gracias. Permiso. Hola, Marina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te vas? Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. ¿Tú abandonas? Sí. Todavía no lo pude cambiar. Bueno. Bueno, pero ¿podés probar con este? Sí. Y este, además de mío, en un momento fue de piezol. Gracias. Gracias. Aquí. ... ... ... ... Este banduñón lo usó piensola. Pero lo tenía él. Si lo usaba... Un día yo me quedé sin el mío... me lo robaron así y el primero me lo prestó después dijo que me lo vendía y nunca me lo cobró y ah ah y no le puedo pagar las clases porque estoy ahorrando para cambiarlo y no puedo gastar un mango no te preocupes me lo vas a pagar estudiando mientras estudia con el tuyo si y saca el sonido bien gracias está componiendo maestro intentando y como se llama este tonto este todavía no tiene título chau 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 Felicitaciones. Muchas gracias. Qué bueno que suenan, me encantó. Quiero preguntarle algo. ¿Usted vende un bandoneón? No, por favor. ¿Quién deja que yo vendo un bandoneón? El bandoneón para mí es sagrado, es una cosa sagrada. Sacarle el bandoneón a Luis es como cortarle las manos. Si te sirve, yo me enteré que la viuda de Bombelli vende el bandoneón. Lo llevó a remate. Pero de cualquier manera... Es un doble A. Es un doble A. Yo te dejo mi número de teléfono y averiguo. Ah, a ver, sí, sí. ¿Tenés para anotar? Bueno. 426-256. Genial. Bueno, gracias, Kiko. Y de mi parte, cuando tengas el bandoneón, lo traes a mi casa y yo lo voy a revisar con todo gusto. Ah, bueno. ¿Te quedás a escuchar un balcecito? ¿Cómo no? Bueno, no vas a distinguir acá con nuestra presencia. La flor del trío te vamos a llamar. La flor del trío te vamos a llamar. Esto es para el doble A. Tengo entendido, según me comentó Marcos Madrigal Que se reunían en una casa por acá, por este barrio Unos viejos madrionistas Por el placer de tocar Pienso que el instrumento tiene alguna magia particular en su sonido Tal vez en su aspecto, tal vez en su manera de ser Sumado al hecho de que respira, porque tiene aire en su interior Le da como una condición bastante viva, bastante humana El aire es lo más parecido al alma Su origen es en Alemania Y fue construido a los efectos de sustituir a un órgano portátil Que se utilizaba en ceremonias religiosas, de pronto Es un instrumento esquizofrénico, son dos instrumentos Aunque la izquierda pareciera que está dedicada al acompañamiento Un canto hecho con la mano izquierda Que pareciera más ligada al corazón Es verdaderamente estremecedor ¿Puede entrar un madrionista curioso? ¿Qué dice maestro? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Permítame, hermano ¿Qué dice? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pablo No, me dijeron que acá había gente que tocaba muy bien Quiero escuchar ¿Cómo le va, maestro? Mucho gusto, muy encantado ¿Qué dice? ¿Cómo estás? Mucho gusto, bien, por menos Pero como no eran todos veteranos Acá donde me ves tengo ya 50 años Por delante Sí Bueno, adelante Qué lindo que se escuchaba, eh En principio no me gustaba lo que tocabas A mí tampoco A mí, de acuerdo Después un alumno me trajo un compás tuyo Y es una maravilla Bueno, muchas gracias Muchas gracias Muy lindo, ¿verdad? Qué es emocionante ver tanta cantidad de bandoneones ¿Y dentro de cuatro, eh? ¿Cómo se formó este club, digamos? Es una obligación moral que tenía como agradecimiento a los maestros que tuve Y vos los conocías a ellos así, ¿eh? Sí Son mis maestros Acá fue un pionero Que fue mi amigo Verdi Félix Verdi Félix Verdi Fue uno de los propulsores de esto Pero maestro, ¿usted no cree que él desde algún lugar está agradecido? Sí Seguro que está Seguro que está Él está agradecido Seguro que lo está viendo Y escuchando Y escuchando Para mí, en mi vida, la música y las mujeres fue lo principal Antes Ahora la música Empecé a estudiar el bandoneón de casualidad Yo tenía 12 años Me sentaron en una silla, me pusieron el bandoneón en la rodilla Y me dijeron Tenés que estudiar Me venía loco con la caja Hasta que el maestro de mi hermano Me dijo, bueno, yo te voy a enseñar Este fuelle tiene 70 añitos Al año Me dijo, mira, buscate un maestro Porque yo no te puedo enseñar más Y mi padre, que no tenía oído nada más que para el cante hondo y la zarzuela La música española Le gustó el sonido del bandoneón Y dice Tú vas a aprender bandoneón Y yo no le podía decir, no papá, porque No, en aquellos tiempos, no Hace 4 o 5 años que venimos todos los sábados a tocar acá Para mí venir acá es como un oasis en el desierto Y ahora estoy acá Muy contento con toda la gente Y que sea lo que Dios quiera Javier Israelín, el niño bien Muchas gracias por estar acá Cualquier problema Sí Me llama y me lo trae Y voy a volver igualmente Porque tengo que arreglar mi acordeón también Que siga bien Bueno, muchísimas gracias Hasta pronto Hasta pronto Sí, bueno Hola, buenos días Ana María, ¿vo es que eres usted? Sí Yo soy Marina Quería averiguar Me dijeron que acá vendían bandoneones Arreglo más que nada Pero pase y conversamos adentro Adelante Bueno, permiso Sí, cómo no Andás buscando un bandoneón Sí Sí, yo estoy buscando un doble A Básicamente O sea, no quiero otro Yo en este momento no tengo ningún doble A A veces me traen algún bandoneón para vender Pero justamente ahora nada No tengo nada No tengo nada Ay, no lo puedo creer No, no te preocupes Hay gente que tiene bandoneones Te voy a dar la tarjeta de un señor Que sé que tiene bandoneones A lo mejor te puede vender algún doble A Acá justamente estaba armando un fuelle para bandoneón Y aquí tengo un fuelle ya terminado Al que le tengo que colocar estas esquineras En esta mesa con mi hermana gateando subíamos la escalera Y nos sentaban acá y estaban trabajando Algunas chicas que trabajaban en esa época haciendo fuelles Yo nunca pensé que a esta altura de mi vida Venga a entusiasmar tanto con este taller Que de chica no me gustaba nada venir ¿Eso qué es? El bandoneón cumple 104 años Este es un artículo de un diario Y aquí el señor Benítez Que lo conocía mucho a mi padre Se lo envió y le dedicó ahí una frase A ver, ¿cuál es? El trabajador incansable Cuya técnica insuperable De una justeza sin igual Lo han convertido En todo un caballero artífice Del bandoneón Qué bueno, su papá Bueno, Marina Te entrego esta tarjetita Este señor compra bandoneones Tanibuchi Tanibuchi, sí Es japonés este señor Llámalo que yo sé que tiene muchos bandoneones No sé si los lleva a Japón Pero él compra muchos Que no se los lleve, por favor No, que queden aquí Claro Le quiero hacer ver que mi hermano Luis Sanconetani Hace muchos años Quiso hacer un bandoneón Sí, algo de eso estaba enterado Nosotros decimos siempre acordeones Y ahora le voy a mostrar Que ya está todo polillado Recuerdo que Piazzolla También era amigo nuestro Y Piazzolla decía Al bandoneón le falta algo No es completo Este es el bandoneón que quería hacer Luis Este es la otra parte Ves, todo, agujerito Este Era el teclado de la mano derecha Y esto quedó Estas eran las botoneras Que venía mano derecha Mano izquierda Con más nota Venía hecho distinto Entonces Troy lo dice Che, muchacho, venga Lo de la típica Sentí lo que dice Luis Que va a ser un bandoneón distinto Pero cómo Luis podía decir eso Le sacaron la gana El primero que empezó a poner notas En el bandoneón fue Minoto Acá hay siete diferentes Que no están en el otro bandoneón Están estas dos y estos Porque cuando yo fui en la casa de Minoto En el 28 Él ya tenía el bandoneón agrandado Y después yo la puse porque La necesité por la música que tocaba No quería cambiarlo Acá hay un poquito menos Pero de todas maneras hay agregadas Están estas dos Esta Entonces tengo grave el claro de luna Como está Con las notas graves todas Es una caja armónica Que yo veo esto y digo Pero puede ser que nosotros hicimos esto En fin Toda la vida trabajando Y nunca hemos mirado el hecho de ganar dinero grande Sino La satisfacción de hacer las cosas bien Mi mamá hizo la propaganda en Radio Colonia Cuando decía Para violines Estradivarios Para cordiones Anconetani Que son extraordinarios No es lindo eso Alatiel Vení que te voy a obligar Mamá se va a ir a La Pampa ¿Sabés? Te vas a quedar un par de días allá Con Blas Con Ale En la catedral Con las muñecas Después te llamó por teléfono Y te aviso Alatiel Te voy a buscar Vos ya tenés que estar lista Si yo te voy a buscar ¿Vale? Te vas a portar bien Si Bueno Esta la dejamos así Uy que cachabacha Hola 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 Llegamos Un saberito de mesa Ay Y a Natiel también Hola Un bol Sí, lo hice Hola Bueno ¿Qué haces Marina? Llegamos Eh Aquí está la nenita ¿A dónde vas? Y a Ranculio Castex ¿Dónde quedás? En La Pampa Está bien Qué bueno Voy a tocar allá Con Rey Momo ¿Te acordás? Estoy juntando Para cambiar el bandoneón Sí, qué bueno Así que No me identifico ni con el sonido de una guitarra Ni con el sonido de un saxo El bandoneón es lo que Es el único instrumento con el que siento Como si ¿Qué es mi sonido? En un momento ronco En un momento Chillo En un momento lloro Esto es una milonga que permite Otros usos Que en otras milongas es como más Limitado, ¿no? En otras milongas uno va Se sienta en una mesa Conversa Sala y saca a bailar Está como Como más estructurado esto, ¿no? De que uno toma algo acá Es como que podés venir a conversar Podés venir a tirarte un sillón Podés relajarte Hablar de otras cosas Y de paso escuchar tango Y de paso bailarte un tango Si sabés o no Me gusta mucho como suena una banda de rock en general Con la formación que sea Es su mental O con voces Pero con un bandoneón Es algo que habla de mí Vamos a invitar a tocar A una amiga nuestra que es de Capital Federal Que toca el bandoneón Y se llama Marina Gallotti Un aplauso fuerte Una vida y otra más La ruta cansa Viaja el viejo y viaja igual Encías, ansias Métro a metros sin dolor Raja el fuego y un corazón Lucecitas de colores Alguien está allá Bueno ¿Quién falta? Fernando Nati Pues sí, hombre Ah, complote Bueno, en principio bienvenidos No sé si algunos se conocerán de ustedes Otros tal vez no Natalia Importada de México Andrea Bruno Cecilia Rubén Y Fernando Bueno, hechas las presentaciones ¿Hacemos sonar esto? Tranquilos Un, dos, tres, cuatro Y Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Acá dice así Un, pa de, pa, pera Muy bien Muy bien Hay un falso sostenido que debe tener el violín dos, ¿no? ¿Y? ¿Qué tal el ensayo? Impresionante ¿Sí? Respondieron con el pelo Fantástico Sí, sí ¿Sabés qué? Hablé con Klausi ¿Qué te dijo? Dijo que está muy interesado, que te va a ver en estos días Ok Y llamó Marina Dijo que le pasaron el dato de un bandoneón Oh, barba Fantástico Hola, buenas tardes Sí, buenas tardes ¿El señor Tanibuchi es usted? Sí, soy yo Ah, ¿qué tal? Yo soy Marina, vengo de parte de Ana María Vuelqueser Ah, sí, de parte de Ana María, sí, sí, que hay un bandoneón Sí, 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 la conozco Bueno, yo de chiquitito siempre tenía anhelo de conocer Latinoamérica, ¿no? Sobre todo Yo quería salir de Japón y conocer otros países En aquel momento, como éramos nosotros fanáticos de tríos panchos y cantábamos música mexicana, boreros, melódicos serían Llegó el telegrama informándonos que tenemos posibilidad de participar a este festival de Koskin Entonces, ah, por fin salimos de Japón Y bueno, nosotros bajamos con las guitarras correspondientes de cada uno Y las chicas también nos pidieron que cantáramos, que canten, que canten Porque se vieron tan bien con flores y canto y guitarras, bombas, miles Y fue tan, tan emocionante que no podíamos, qué sé yo, dormir esta noche tampoco Así que usted toca bandoneón Sí Qué barba Un poco ¿Por cuánto usted quiere vender? Ahora viene el momento Y a mí me parece que mil trescientos A ver si es auténtico, sí, 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 a ver, será Se nota que es viejito, pero dentro de todo está bien ¿Usted quiere mil trescientos? Sí Me dijo, ¿no? Como tengo que afinar algunos botón también hay que reciclar O sea Hasta mil doscientos se lo puedo bajar Para mí esto vale más o menos mil, ¿eh? Mil me parece poco, mil cien puede ser Si fuera hombre más fácil, yo puedo decir cualquier cosa Pero por ser señorita más joven como usted, más difícil para mí ¿Cuánto me dijo mil? Mil cien Muy bien Hace mucho que vivo acá en Argentina Sí, más de treinta y cinco años Ya quizás sea más argentino que japonés Estamos acá en Pompeya, que es un barrio alejado, digamos, de todo Y sin embargo la gente, este, viene Viene porque, bueno, tratamos de atenderlos bien, de complacerlos Y, bueno, nos conocen mucho más afuera que acá Hola Hola Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Tilián? Yo toda la vida fui Luis Quincero Luis Quincero es este tipo de calzado que antes se usaba para vestir, ¿no? Esto se fue perdiendo Lo único que quedaban usando esto eran los milongueros Muy bien Acá están los zapatitos, todavía hay una bolsita ¿Te pruebo otro más o está bien? Muy bien, muy bien Bueno Yo todas las mañanas, digo, cuando entramos, tenemos las fotos de Gardel ahí Y, bueno, gracias a él que existe el tango, ¿no? Porque si no, ya no existiríamos nosotros Papá, estoy cumpliendo tu promesa En tu nombre Colocarle un cigarro encendido a tu ídolo Carlos Gardel Desde Lima, Perú, a Buenos Aires Muy bien 12.500 al caballero 12.000 Estoy acá en 12.500 Estoy en 12.500 ¿Usted sube, sube a 13.000? No, sube, no sube a 13.000 12.500 estoy con el caballero Esta belleza se la van a llevar Se va, se va A la una Se va, se va con el caballero 12.500 12.500 12.500 12.500 al caballero Vendido al caballero ¿Su nombre? Claudio 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 se lleva el reloj de bronce En 12.500 pesos Los felicito Bueno Y vamos a pasar a un lote espectacular Lote 385 Bandoneón Marca AA Importado en 1939 Por Casa América Dos afinaciones Mírenlo Miren qué belleza este bandoneón Un lujo para un bandoneonista ¿Eh? Y vamos a arrancar Arrancamos entonces con una base Muy sencilla 1.800 pesos Un regalo 1.800 pesos De este hermoso bandoneón ¿Eh? 1.800 Muy bien caballero Ahí está Ya están ofreciendo 1.800 por ahí Pero eso vale mucho más No me voy a quedar en 1.800 Vamos 1.800 1.800 ¿Quién da más? ¿Quién da más? 1.900 Muy bien 1.900 Ya tengo acá el caballero ¿Usted sube nuevamente? Sí, seguro ¿Eh? 1.900 2.000 2.000 El caballero estamos en 2.000 pesos Muy bien Pero vale mucho más No puede quedar en 2.000 pesos Muy bien 2.300 la señorita Muy bien Ahí está Vamos Esto se está poniendo lindo Es el Stradivarius de los bandoneones Es espectacular 2.500 Es una maravilla Estoy en 2.500 2.500 2.500 2.500 No se va a ir en ese precio Vamos 2.800 2.800 Lo felicito Muy bien 2.800 tengo aquí ¿Quién más? ¿Quién más? 2.800 2.800 Se lo vendo a la señorita en 2.800 Se van 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 Venido a la señorita en 2.800 pesos ¿Su nombre, por favor? Marina Marina Bueno, Marina se lleva el banderón 2.800 pesos La felicito, ¿eh? Se lleva una joya Gracias Puntualmente los días jueves Junto con Gabriela Organizamos acá Niño Bien La gente se convoca acá A bailar tango Pero básicamente la idea es Eso Una milonga Un lugar donde la gente viene Baila Bebe algo Las pasa bien Sí, aprendí en los clubes Donde había gente más grande Que sabía mucho más que nosotros Éramos chicos Yo veía lo grande Entonces nosotros los de 15, 16 Bailábamos nosotros Mirando a lo grande Y bailábamos con hombres Bailábamos con mujeres Porque este No había mujeres Si vos te ponías de novio Después te tenías que casar Eso era Era así Vos la tenés que mirar Bailar a la mina Y si te gusta Buscarla con la mirada Donde estás sentada La veías Vamos a bailar Que la mina Por oportunidad Se da cuenta Que no tenés gusto De bailar con ella Antes Uno se iba a sacar Una mujer de la mesa Cuando había un muchacho Que sacaba una mina De la mesa Cuando se ponía a bailar Nosotros le tirábamos moneda Lo que tiene Tiene de bueno Y también sé eso Es un puente Para tener una historia Con una mujer Que vos no conociste Cuando yo empecé a bailar Me dijeron Cerrá los ojos Hay milonguera Que eso está bien Y a mí no me gustó Cerrar los ojos Hay chicas Que dicen Que sienten Que vuelan Cuando cierran los ojos Abrazar una mina Y tenerla pegada Es una cosa fuerte Esto de vestirse Y de pintarse Tiene sentido Porque es para otro Cuando le gusta A un macho Seguro que De alguna manera Lo van a hacer bailar Con ella Tú vas a cualquier país Y te dicen Tango Maradona No conocen otra cosa más De Argentina Y yo por ejemplo Este fue el séptimo año Que me convocaron a Suiza Para dar clases Y también fui a Bélgica Y pregunté ¿Por qué aman tanto el tango? Y me dijeron Que con el tango Aprendieron a manifestar cariño A abrazarse A tomarse He hablado con franceses Alemanes Españoles Algar, en mi país No te dan voz Ni un piroco Te dicen Acá entras a la milonga Y ya te miran Y te quieren comer Ya lograron diferenciar Es decir Ya no te piden salto Ya no te piden gancho Te piden el tango nuestro El de salón Entonces quieren aprender De la forma en que nosotros Tomamos La forma en que nosotros Bailamos más sensualmente Entonces sienten que es una pasión Y que realmente no están equivocados El tango es una pasión Y que empezaste a salir a bailar Es muy difícil Que te digan No, hoy no vayas Hoy te quedas en casa No, no es capo Cuando uno baila Viste Vos te das cuenta Quieres guerra o no quieres guerra Bueno, me costó el divorcio ¡Jajajaja! ¡Aquí está! ¡Jajajaja! ¡Bien! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿El verano? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Hola, ¿se acuerda que usted me dijo que apenas consiga el bandoneón, se lo traiga para verlo? Sí, sí, sí. Bueno, lo conseguí y bueno, acá estoy. Es lindo como la dueña, es hermoso. Lo único que puedo decir es que el fuello embarillado le da más belleza al instrumento, pero es más pesado. Pero el instrumento es bueno, va a poder destacarse. Yo no conozco el teclado bien de este bandoneón porque todos son distintos y extraño, mi bandoneón lo extraño, extraño el teclado. ¿No le duele cuando toca rápido? No, 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 porque ya estoy habituado a esto. Todavía me resulta un poco extraño entender el teclado. Porque en el otro bandoneón que yo tenía, tenía algunas notas sin nácar. Y a mi bandoneón también le faltan las tapitas, son las tapitas de nácar. Sí, ¿no? Y para el dedo parece una cosa terrible. Y este tiene todo el teclado parejito, no tiene ni una falla. Está hermoso. Entonces, pero es como que todavía lo estoy conociendo. ¿Usted compuso algún tango? Tengo dos tangos. Uno se llama Señora Tibina y el otro Muñeca de Agosto. Si quiere, yo lo puedo tocar. Sí, quiero escucharlo. Señora Tibina y el otro Muñeca de Agosto. Suena bien. Es el cuello original. Pero está bien, está muy bien igual. Están cerrando sobre todo, ¿eh? ¿Ustedes como hace guá, 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 guá? Sí, sí. ¿Está viendo o no? ¿Está? Sí. Habría que hacer una repasada. ¿Qué sé yo? No es una afinación completa. Ah, no. Es una repasada. Pero de todas maneras, más que la afinación, lo que es importante es que no pierda aire. Este... Bueno, te felicito. Gracias. Pasamos una vez. ¿Querés? No. Eso, 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 eso Eso Muy bien Ok Eso ¿Cómo te va? Hola Es que estoy pasando revista Gracias Bueno, Marina Se va a integrar a la fila Por ahí Dejanos una vez que toquemos Para que vos puedas seguir la parte Con tu mirada Pero que escuches como Eso que yo te explicaba Que no se puede escribir Un, dos, tres, tres Menos Un, dos, tres, y, ah Está rara, se hace mi cortesía No sé Tres, cuatro, y Entrás antes Con el do sostenido Sin correr Ahí, sin correr, chicos Y ahora Muchas gracias Nos vemos El jueves Bueno Eso no, eh, hoy, eh Eso no ¿Cómo te sentiste? Sí Eh, extraña Está bien, tranquila Sí ¿Estudiando? Ya tiene título ¿De quién va a homenajear? Pensar que yo hace 20 años Más o menos Yo pensaba que el bandoneón Iba a desaparecer Y ahora me encuentro que Es un hormiguero de bandoneonistas Y mujeres que tocan el bandoneón Para mí, el milagro este Es el gran Poder que tuvo Piazola Sobre la juventud Si no fuera por ellos también El bandoneón estaría muerto Guarda, eh Porque ellos son los que curan el bandoneón Esto es lo que hace sonar el instrumento ¿Sí? Pasa el aire Hablando de las chicas que tocan bandoneón Acá viene una Una piba joven Hola Que tiene el bandoneón Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo necesito afinar este bandoneón Pero con urgencia Esta semana a resolverlo Olvidarte Mirá, tengo que tocar con mederos Sí Hace un mes que no tomo más trabajo Para poder cumplir para fin de año Con los compromisos que ya tengo Por favor Si yo milagro no puedo hacer ¿Usted se acuerda cuando yo traía mi bandoneón Todo roto Que usted me decía No, este bandoneón no sirve más No quiero ir con un bandoneón Oye, hoy qué día, eh Hoy que es 14 El 18 me operan de corazón Lo único que le falta Es un poquito de afinación Hay un par de notas que están Un trabajo que aparentemente no es nada 4, 5, 6, 8 Se le representa una, dos horas Dos horas y media de trabajo ¿Entiende? Bueno, ahora te lo va a hacer Te está mirando Lo que se encuentra Lo hace y bueno, y listo Cliente, como usted está muy listo Bueno, mil gracias No, por nada Esa fue la primera orquesta En la cual yo debuté Como profesional Y la primera orquesta Que tuvo posbardo Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está? El maestro encantadísimo No se moleste, no se moleste Por favor ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Café? Hay noticias de que Estás formando una orquesta En un pibis Pero usted no sabe He conseguido una cuerda Pero hasta que no sirva para ahorcarse No No, pero no No, tenemos Está completa Cuatro bandoneones Cuatro grines Viola, cello, piano, bajo Bueno, eso de la orquesta Está muy bien Pero yo lo cité Para hablar de alguna cosa Más entre nosotros Bueno, lo mismo ¿Dónde estamos? Un, dos, tres Y ¿Entendés la fuerza que tenés que hacer? Sí Hacela Eso Eso Pensá una cosa, Marina Uno de los secretos de esta música Del tango en general Son los acentos Pa Di Hace Pa Eso 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 Vamos de ahí juntos Y Un 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 Y Muy bien Aprendí a bailar a los seis En una escuelita así normal Y a los bailes recién empecé a ir a los ocho, nueve años Y ahí todos los mioneros me fueron enseñando Cómo se acopla la mujer a cada uno de los estilos A seguir la marca Cómo caminar Caminar tiene que ser lo más natural para cada persona Por eso cuando alguno dice Yo soy medio duro Podría aprender a bailar el tango Mejor El tema es que si te metés a mucho a analizarlo Te perdés Te perdiste Porque es infinito Ya lo ves como una danza Claro No como un sentimiento que se baila Cada paso que das bailando es un paso El hombre milonguero camina como un porteño Como un argentino Vos ves un cubano por la calle caminando Y no camina igual que un francés Todos tienen una cadencia Pero son diferentes Porque generalmente se habla siempre de los hombres Porque el hombre, porque el hombre La mina acompaña Margarita, Lidia y Ofelia Son los únicos ejemplos que quedan De mujer neta del tango No de bailarina De la milonguera Yo siempre digo lo mismo Que la mujer no tiene estilo La mujer acompaña al bailarín Y yo me adapto a todos los bailarines Bailar con ella tiene 20 años Ella baila sola Vos la tocás Es una Ferrari Mi corazón sufre y llora Sangra mi corazón cuando yo bailo un tango Hace todo junto Yo me emociono muchísimo Me gusta por locura Pero Hay cositas que uno las quisiera hacer Y no las puede hacer Porque la edad no Dos años Bailar con estas mujeres así Es otra cosa No es porque pesan 80 No pesan 80 kilos Pero pesan 80 kilos De tango Esa la practicamos Hay que robársela Yo nací milonguera Voy a morir milonguera Pero milonguera de pista No de escenario No me parece que se Tocaba rock cuando empecé a tocar con la guitarra eléctrica. Esto, pero es algo que nunca se lo conté a Rodolfo, pero mi primera aproximación al tango fue a través de haber escuchado a Rodolfo con un grupo que él tenía hace muchísimos años, generación cero, en televisión. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres. El La en el clásico está acá, y en el tango también está acá. No hay una diferencia. Ahora, es cómo se interpreta en el tango esa nota. Bueno, eso es un estilo que se aprende. Creo que Troll era muy sabio. Dúo de banderón y guitarra, y si no, orquesta típica. ¿Pasemos con el piano una vez, quieren? No encuentro el inconveniente para que uno no pueda tocar Mozart y Mederos, o Piazola, o Salgan, este... No entiendo qué otra cuestión que no sea el prejuicio impida abordar esos dos gelos. Tiene que ver siempre con una cosa que es como la cédula de identidad. Es algo que tiene que ver con reflejarse todo el tiempo en una música que crece, que se modifica, que va hacia otros lugares, que cambia de color. Ah, el pasaje este, sí. 37. ¿Quiénes tocan eso? Todos. Ah, yo soy el mío que no lo toca. Sí. Mirá qué bien. Y de pronto uno ahora escucha, qué sé yo. El tango no nació con el bandoneón, mirá. Fue una pareja indisoluble, pero a partir de cierta época, yo creo que cuando el bandoneón llegó a estas tierras y escuchó esa música tocada por flauta y violín y guitarra, dijo, esta música es mía. Y se la puso dentro del fuelle y de ahí no salió más. O sale, pero se queda. O sale, pero se queda. Les quería comentar algo y proponer. Yo tengo ganas de hacerles un homenaje a ustedes, que son los que nos han dado la posibilidad de hacer nosotros esto que estamos haciendo. Y entonces pensaba que en algún momento del concierto yo los invitaría a subir, ustedes suben, se acomodan y tocan lo que quieren tocar. Y trataremos. Yo tendría que pedir permiso a mi señor. Yo también. No sé, ¿qué quisieran tocar? Lo que vos quieras. ¿Y ustedes más o menos se organizan con los ojos y esas cosas? No, no, acá es todo improvisado. Está bien, está fantástico. ¿Por qué no lo hacen una vez así lo escuchamos? Bueno, dale. Quiero presentar al maestro Luis Masturini. Al maestro Miguel Mastantuono. Al maestro Marcos Maguinali. Al maestro Gabriel Chula Gonsi. Al maestro Luis Aníbal. Al maestro Domingo Di Sancho. 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 Hoy es un jueves muy especial. Porque tenemos el gusto de contar otra vez con la emoción de la orquesta en vivo en el baile. Orquesta integrada por jóvenes Dirigidos Por el talentoso Músico Y compositor A quien tengo el honor De presentar esta noche Señoras y señores Con ustedes El Rodolfo Mederos Y la nueva Orquesta Típica ¡Gracias! 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 No me puedo quejar Estuve con todas las orquestas Gané bastante plata La derroché, la jugué Todo Pero Eso no es culpa de De uno Me gusta el bandoneón de alma Y estudio cuando puedo Ahora ya poco Porque son 87 años Me canso mucho No me canso de agradecer Lo que hizo mi hermano mayor Al querer que me enseñara el bandoneón Si este instrumento me eligió Yo estoy muy contento Porque no sabría qué hacer Si no tuviese este instrumento conmigo Me gusta y lo quiero Como el primer día Que lo puse en mi rodilla Es tan dulce Porque lo más lindo que tiene el bandoneón Que es dulce Y como le puedo decir Hemos dejado un recuerdo bueno Yo creo que es una de las formas Para hacer un poco de algo bueno Y si yo aprendí a tocar esta música Lo menos que puedo hacer No sé si es enseñarla Pero en todo caso Rodearme de músicos jóvenes Que pudieran aprender Y estimular a la gente joven Porque en definitiva Son los que tomarán La bandera Para seguir avanzando Lo difícil es sostener un sueño Y si soñar te da placer Bueno, aunque sea difícil Hay que hacerlo Subtitulado por Jalisco Son los que ocurren Conclímpio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!